¿Qué onda gente? ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de reacción pero... le decimos video de reacción pero en el fondo no es video de reacción es en realidad echar un vistazo a canales que me gustan que suelo ver siempre, como por ejemplo el canal de Alex gracias Alex por ese apoyo legendario, bro, muchísimas gracias por ser parte de mi familia el canal de Legno, en este caso vamos a estar echando un vistazo al canal de Legno a los últimos shorts que hizo, no sé si recuerdan que hicimos una especie de video de reacción de los shorts y llegamos hasta un momento en que ya el video se había hecho muy extenso y no avanzamos más, así que hoy es el día no ha subido muchos más shorts Luisito pero bueno, vamos a empezar desde alguno que ya hayamos visto yo empezaría desde Muerto Combate pero quiero ver un clásico quiero ver un clásico, ¿dónde está? este, creo que es este, ok, vamos a empezar con este vamos a recordar viejas épocas, las mejores épocas este creo que es uno de mis favoritos nada, empecemos ¿dónde está? ¿a quién tenés? al lobo del aire al lobo del aire al lobo del aire, pará ahí arriba de la montañita muqueño al peor de Murdoch tenés, porque de la brigada sí estamos, pobre mirá el muqueño mirá, 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 mirá mirá, mirá mirá, mirá y mirá y yo me bajé excelente Luis, por favor que no se pierda ese video nunca, te lo pido por favor pasen por el canal de legna a los shorts no se los pierdan bueno, vayamos con Muerto en Combate este creo que era el que bueno, porque a él no se le abría el paracaídas nunca, y entonces Facu le hinchaba las pelotas con esto y creo que este vídeo es eso cuando luis hace mierda contra el piso y está muy bueno si es el aporte y bueno yo lo mismo que vos mira 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 voy corriendo a mí tiene tiene like tiene la iglesias testigos creo que habíamos llegado hasta acá hasta esto pero bueno ya que estábamos vamos a verlos todos no me parece digo el juego se aprende a tirar el paracaídas del buqueño ok me tienes que decir que es buqueño por favor qué pasó bajate es impresionante hubo tantos momentos así copados a veces los vídeos los tengo de fondo y escucho las risas y esto y voy al vídeo y digo nada es excelente tiene muy buenas cosas y se van a divertir mucho si pasan a verlo se los juro a ver éste a la voltereta en el aire y si le pago en el aire alto como que sería imposible eso físicamente es imposible que de un tiro en la cabeza de esa vuelta pero bueno hay gente que crea vídeos tratando de encontrarle la lógica a los videojuegos y yo creo que es una pérdida de tiempo total por favor salvo los del bobby que dice no se explicó la guerra no sé entre tal y tal en minecraft eso está bueno pero tratar de encontrarle la lógica un juego como minecraft por favor que tiempo perdido bomba bombita 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 granadita granadita bueno no sé que tiene que ver pero lo traje al vídeo fliki a él le va un regalito hilde explotaré en cualquier momento toma que bonita la bonita papito me encanta ay ahora no me muestra la barra boludo mira boludo lo quiero ver de vuelta nada que ver me marca 3 segundos y va mucho más bomba bombita bombita granadita granadita mira mira lo que es esa granada, es perfecta, es la granada perfecta es la granada perfecta y la risa de luisito es contagiosa es inevitable que es inevitable no reírse como que lo negué dos veces no sé si está bien lo que dije pero bueno si es inevitable es inevitable no reírse porque si o si te vas a cagar de la risa hay tiempo se hizo el picante y le volaron la voz enemigo abandido jajaja jajaja para ser muy picante jajaja ¿te sentaron arriba del pinocho? jajaja hay tiempo jajajaja enemigo abandido jajaja o sea luisito el otro muere luisito ¿te sentaron arriba del pinocho? no manzana boludo jajaja frase para la historia para ser muy picante jajaja 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 de los golpes seguidos la pasé muy mal recuerdo que venía entraba maru a casa y me decía desde la esquina mi casa tiene la puerta acá y la esquina está para allá y me decía desde la esquina o sea hay que salir de casa e ir hasta la esquina me decía desde la esquina escuchaba tus gritos jajaja jajaja como ahí lo tenés que iron man boludo que superman no existe batman la rockea mal tendría que jugar el primer juego en stream de batman de hecho lo tengo lo compré en steam porque estaba en oferta y lo tengo sin tocar ahí bien estos hasta este de batman los vi estos 5 no los vi va a ser tipo sorpresa en el video nada porque de hecho tiene el like ves y debe tener algún comentario mío che que tarda tanto en empezar estás a salvo gracias batman pensé que me mataría what the freak bro la ciudad está sitiada no hay nada que hacer quédate aquí mandaré a alguien para recogerte qué haces equilibro la balanza es la única manera de equilibrar la balanza ¿cómo vas a parar ese coche? eliminando la basura así lo va a poder aspirar la tiene clara batman es un crack lo demás no existe oráculo rastrea ese vehículo militar una patrulla inició la persecución te paso su ubicación es muy bueno boludo gracias luisito por hacer esos dos clips y acordarte de mi bro muchísimas gracias bien a ver que dice este ahora quiero ponerle pausa y leer el título ¿dónde está el título? por dios que muy bueno el loco todo agrandado y erra a ver también tiene like ahí le dio la cabecita sacamos el coso ponemos el arma y cuando se pare no ahí estaba muerto ahora sí no vale boludo al segundo intento ahí le dio la cabecita sacamos el coso ponemos el arma y cuando se pare fail no vale boludo el segundo intento este que bravo que es mi amigo for you que dice for you what? como soy con opciones FIP gaming page lec ok yo eso no lo hago boludo tendría que taggear más los videos bueno mis videos no los ve nadie así que ni me caliento 62 reacciones boludo épico hola chicos como estan aquí el lec 2022 bueno seguimos en este fantástico titulo el gos rico en wildland acá con la compañía de mi amigo y de maro facu que ya me volteo cuidado ya te jajaja ya te voy a hacer mierda hijo de puta no sabia que digas hola chicos como estan aquí el lec 2022 definitivamente boludo hay que vengarte de facu lucito el gos rico en wildland acá con la compañía de mi amigo y de maro facu que ya me volteo cuidado ya te hijo de puta lo vuelve loco boludo ya te voy a hacer mierda hijo de puta yo al menos yo o supongo que varios de tus seguidores Luis porque tenes 185 suscriptores boludo estamos esperando la venganza del lecno sobre facu eso va a ser algo que vale la pena va a ser un plato que se va a comer bien frio pero va a valer la pena y no se creo que lo descargaré lo subiré a mi canal para tenerlo por duplicado por las dudas no vemos la hora de que llegue la venganza del lecno sobre facu bien vamos con este no quiero ir a ver el helicóptero por ahí guarda culiao no boludo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No te va a poner a mi ciudad ya que está grabado No es mortal boludo, las boludeces que hacen, como se caben de la risa Me gusta cuando juegan juntos, es re divertido Este no tiene mi reacción Carajo Este no lo vi en cuenta Tenemos acá al conductor Facu Que nos saca del quilombete Uhhh, MIGIL GUARDA MIGIL LEVANTO LEVANTO Estaba borracho Estaba borracho ¡Te arrozo la cola a miedo! ¡Adiós! Como le esquivé, no tengo Le arrollo cuando estaba mirando deeo afuera y me arrozo la cola Qué lindo, quién pudiera Casi perdé la virginidad por atrás Me interesa, me interesa Yo vi las lanzaderas de abajo y dije, nos van a disparar, dicho y hecho ¿Qué apunta que nos esquivó el misil igual, eh? ¡Oh, misil, guarda misil! ¡Gro! ¡Cómo pasó! ¡Le maté, le maté! ¡Te rozó la cola, eh! Si estuviera Daniel, Daniel, escuchando esto, boludo, no tendría desperdicio, chiques. Último. No te había reaccionado, Luisito, perdón, bro. El conductor segunda parte, a ver. ¡Qué manera de reír! Y acá abajo tenemos la misión, está cerquita, por acá abajo. Es como si fuera una estación de salud. ¿Están viendo? Mirá, mirá, mirá cómo nos ven los de la unidad, boludo, de dónde. ¿Cuántos kilómetros más atrás, boludo? ¡Misil, misil, misil, misil! ¡Uuuuh! ¡De vuelta, eh! Y vino bien de abajito el misilazo. Pero no le rozó la cola. Bien derechito pasó. Recuerda que pasamos por otra cosa de la unidad. Seguro que nos van a tirar tierra. ¿Viste? ¡Uuuuh! ¡Toma! ¡Guarda que viene otro! ¡Uuuuh! ¡No, boludo! ¡Más chores que no pueden tener! ¡Otra más! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Uuuuh! ¡No! ¡Ese pasó! ¡Le despeinó los pelos! ¡Estamos, boludo! ¡Sí, acá está la pista! ¡Ay, papurrito! ¿Cómo está el conductor? ¡No, sí, sí, boludo! ¿Cómo está el conductor? ¡Guarda, papito, que nos dejan culo para el norte acá, eh! Ok, nada. No me faltaban muchos por ver, Luis. Pero bueno, estos últimos estuvieron muy buenos. Sin lugar a dudas, para mí, hasta ahora, el mejor es este. Y está tan bueno que lo voy a ver una vez más antes de cerrar el video. ¡Aquí está! ¿O dónde está? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Al... ¡Al... ¡Al Lobo del aire! ¡Al Lobo del aire! ¡Al Lobo del aire! ¡Pará ahí arriba de la montañita! ¡Moqueño! ¡Al peor del burdoctón es, culo! ¡De la brigada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Badme, pobre! y me dejó de arriba a mí como lo cago impresionante como lo cago bueno nada recuerden el 22 22 visitó felicitaciones 185 suscriptores bro impresionante y fíjense que hay contenido para para disfrutar y de sobra son 596 vídeos entre entre vídeos a ver vamos a echar un vistazo en general bueno pero con las playlists es mucho más fácil ghost recon the division jedi tenemos de los vengadores bueno mi serie favorita obviamente god of war god of war god of war ragnarok el rey con break point también este es un juegazo ghost of tsushima nada pasen pasen a echarle un vistazo pasen a dejarle un una reacción un comentario en el chat que se va a alegrar mucho mi hermano y lo mismo recuerden al amigo alex que también sube contenido youtube pero bueno hoy el protagonista el visitó gracias por tantas horas de diversión por tantas horas desde alegría gracias por seguir subiendo contenido dale loco y no te detengas nunca hermano nada te agradezco un montón me ha traído mucha diversión en mis horas de almuerzo en el trabajo bueno gente nos vemos en un próximo vídeo no sé si tal vez de reacción tal vez de este tipo de vídeos en el cual comparto los canales de mis hermanos del enno de alex y nos pasamos un ratito acá acabándonos de la risa con sus shorts o lo que sea por ahora les dejo y nada les recuerdo que estamos en facebook lunes martes jueves viernes sábado y domingo cuando minecraft y cuando juegos de terror nada les espero 19 horas 19 30 horas hora de argentina en esos días para acompañarme vamos a pasar ratos divertidos entretenidos y éticos gracias y me dejan una reacción un comentario y si no chau